establecidas en las normas legales que han creado su cargo, a ser responsables en el cumplimiento de sus deberes académicos y formativos y articulados a sus funciones de liderazgo, manifestar sentido de nobleza y de justicia, e influir de manera positiva en los estudiantes y poder así ser respetados por ellos, ser empático con los estudiantes, capaz de comprenderlos, tanto a ellos como a sus problemas, aplicar el principio del esfuerzo, de cooperación y ser capaz de inducir a los estudiantes a que hagan lo mismo, hacer ejemplo de honestidad, lealtad y voluntad de servicio a la comunidad educativa, a respetar los principios, valores institucionales y sumarse a los demás estamentos del gobierno escolar, para buscar el bien colectivo y el progreso institucional. Van a responder, así lo juro y así lo prometo. Así lo juro y así lo prometo. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, de lo contrario, que él y ella os lo demanden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!